Buenas palitas Patricu y sean todos bienvenidos a un nuevo video de Dogan Patricus ¿Por qué me sale Hornetez? Tendencia, bueno no importa ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches El día de hoy Token acaba de confirmar Que se vienen dos nuevos personajes queridos de la película Sobre todo el dos, no puedo grabar así, eh Recuerden que son nuevos, pueden suscribirse al canal, compartirlo Y dejar su hermoso like, porque los likes ayudan bastante, ya Hoy día Dogancito confirmó los dos nuevos personajes Que parece que van a ser juntos, un arte juntos o separados Me acaban de decir por el chat que es juntos Y lo más probable es que puede ser The Summon o Free to Play La verdad es que no estoy seguro, la verdad es que no sé Pero vamos a ver el trailer juntitos chiquillos Vamos a poner la pausa acá Vamos a poner la pausa a la música, para no tener problemita Recuerden que ahora estamos en el canal morado Así que si quieren darme follow en el canal morado Link en la descripción Vamos Dogan Battle, finally Oh, ¿qué será? Naruto Y Boruto No, no, ya... Puta, lo tengo cortado esta wea, madre mía Eh... Bueno Lo mismo Gama 1, gama 2 confirmadísimo para la global Bueno, y para la japonesa, debe ser también Para ambos Eh... Lo más probable es que estos vengan cuando se termine la celebración Aunque... No se sabe al 100% cuando vengan Pero dicen que se viene Así que... Bueno, si a alguien le gusta a estos personajes Ahorrar sus piedras ante cualquier cosa O... Puede ser que lo regalen de Free to Play por evento No sé, como regalaron al Gohan Lo que me parece raro es que van a hacer una celebración de estos dos Y... O sea, va a aparecer un juego y Gohan todavía nada Y Picoro Gohan Beast y Picoro también debería venir ya pronto O puede ser que dentro de... No sé Dentro de aniversario No se sabe Pero eso, gente Esa es toda la info que tenemos Al día de hoy Recuerden seguirme en Twitter Que ahí voy compartiendo todas las cositas Momento Promo Ugu Y... Bueno... Shanchito Nos vemos, gente Cuídense Gran video Gran canal Adiós, chao, chao